Música Desde la red del norte de Tenerife Todos los municipios que hoy estamos aquí Los alcaldes que representan Excusamos a los que no han podido venir Gracias por estar aquí, alcaldes A las compañeras y compañeros concejales y concejalas de Igualdad De la red del norte de Igualdad de Tenerife Que nos hemos unido todos los municipios Para fomentar la igualdad, trabajar conjuntamente En contra de la violencia Para trabajar por la igualdad efectiva y real Con nuestras asociaciones de mujeres en los municipios Y hoy estamos aquí en la Orotava Después de haber constituido esa red El municipio de Los Realejos, Puerto y Orotava En la que se unieron todos los municipios del norte Volvemos a ostentar esa secretaría Orgullosos de que el norte de Tenerife Se haya unido para que hoy Volvamos a estar aquí Desgraciadamente porque no es una celebración Es una conmemoración Hemos querido darle voz este año Porque hemos dedicado Las jornadas que ayer hablábamos Sensibilizando a los más jóvenes contra el sexting A no compartir esas imágenes que no deben Porque la violencia también es eso A los jóvenes se les capta Sobre todo a las niñas A las mujeres Para hacer sextorsión de esas imágenes Por eso hoy Vamos a ver ese corto que ha hecho Elíes Villalbervá Esos jóvenes Porque están en contra de la violencia machista Y quieren ser ellos y ellas Quienes pongan cara a esa violencia Y a esos jóvenes Y a esas mujeres jóvenes Delíes el mayorazgo que hoy tenemos aquí Dos mujeres A Carla Y a Claudia Que van a leer el manifiesto contra la violencia machista Ambas dos A Mariluz, perdón A Mariluz y a Carla, ¿no? Que van a leer el manifiesto contra la violencia machista Ellos también han trabajado en su instituto Algo muy importante Que es un haiku por la igualdad Que este ayuntamiento Ha querido colaborar con ellos Para hacer difusión de ese haiku Que es un calendario Un calendario donde reflejan lo que es la igualdad De la mujer Y han querido ser esa voz en este municipio Así que se los agradecemos Yo quiero un aplauso para todos Y todas las mujeres y hombres Que desde los institutos están trabajando Porque están demostrando Que no están a favor de la violencia machista Decimos que los jóvenes están despuntando Pero hay jóvenes que no están a favor de la violencia Y yo sin más le voy a dar la palabra A ella El 25 de noviembre Es la fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas En 1999 Para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de Género Aunque realmente Esta fecha es escogida por mujeres como nosotras Unos años antes En el primer encuentro feminista de Latinoamérica En 1981 Para conmemorar y recordar el día de 1961 En que fueron asesinadas tres políticas y activistas de República Dominicana Aquellas tres valientes murieron por defender la idea De que hombres y mujeres debían ser iguales ante la ley Que el maltrato y la violación a la mujer Debían declararse un delito La repulsa contra la violencia de género es joven Solo cuenta con unas décadas No obstante Es un motivo de satisfacción comprobar Que las instituciones Como nuestra Federación Canaria de Municipios La FECAM Manifiestan hoy su posicionamiento de repulsa y denuncia Ante la persistencia De una de las evidencias más atroces De la discriminación por razón de género La violencia contra las mujeres En este día Se conmemora el Día Internacional De la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Porque es preciso recordarnos Que aún son necesarias Las iniciativas que promuevan E impulsen la denuncia de la violencia ejercida Sobre las mujeres en todo el mundo Y reclamar políticas en todos los países Para su erradicación Los recientes asesinatos de violencia machista Acaecidos en todo el territorio español En las últimas semanas Siguen poniendo de manifiesto Que en nuestra sociedad Algo está fallando Y que es imprescindible Seguir trabajando en políticas de igualdad Dotando de recursos y medios A las administraciones Y al resto de entidades civiles Públicas y privadas En todo nuestro territorio Y trasladando a un entorno de protección Confianza y seguridad Política y judicial A las mujeres víctimas De esta lacra social Somos la juventud presente A la vez que las mujeres del futuro Queremos crecer seguras y libres Queremos poder desarrollarnos Personal Y profesionalmente sin temor Y que quienes forman parte De nuestro entorno más cercano Y de nuestra sociedad Nos reconozcan como personas íntegras A las que no se las puede maltratar Humillar, explotar O matar por razón de su género Confiamos en que la FECAM Seguirá manteniendo el compromiso De seguir trabajando Contra todo tipo de discriminación Por razón de género Y en especial Contra su manifestación más grave La violencia machista En todas sus formas Por ello Animamos a las entidades locales A continuar su labor De sensibilización Y prevención de la misma De apoyo a las víctimas Y de promover En todos los ámbitos De la vida local Modelos no sexistas Y de igualdad entre mujeres y hombres Desde los que radicar este fenómeno Nos alegramos De que se posicionen Del lado de quienes Reclaman estrategias De sensibilización Prevención Atención Asesoramiento Acompañamiento Y protección Nos complace El llamamiento Que desde la FECAM Se nos hace Para que seamos capaces De participar En el cumplimiento Del pacto de Estado En materia de violencia de género Y en su compromiso A la ciudadanía Un pacto de Estado Cohesionado y necesario Que debe ser Muestra el consenso De todos los grupos parlamentarios Y por tanto De toda la sociedad española Representada por ellos Consciente de que El último camino Para lograr La erradicación De la violencia de género Es la única Es la unidad institucional Parlamentaria y social Ante un no rotundo A la violencia machista Sin olvidar Ni por un momento En cada una de estas acciones A las víctimas Más pequeñas y silenciosas A las niñas y los niños Que viven un entorno De violencia machista Que también sufren Por esta discriminación Y que por desgracia En ocasiones Lo pagan con su vida Nosotras y nosotros Estamos dispuestas Y dispuestos A participar activamente En esta lucha Contra la violencia de género En nuestro día a día Trabajando por erradicar Aquellas actitudes Y comportamientos cotidianos Que reproducen la desigualdad Y que están en el origen De la violencia de género Juntas Juntos Paso a paso Veremos cómo se abre camino A una sociedad igualitaria En primer lugar Desde la cercanía De nuestros ayuntamientos Los gobiernos locales Dejan jugar un papel importante En la lucha Contra la violencia machista Se trata de sus vecinas Y vecinos De sus jóvenes De las personas Que viven a su lado Y forman parte De su comunidad Por esta razón Resulta importante Destacar y solicitar A nuestros gobiernos Que noten A nuestras entidades locales De las competencias En esta materia Así como De suficientes medios Y recursos Para atender A las víctimas De violencia de género Porque los ayuntamientos Constituyen Nunca mejor dicho Dentro de nuestro sistema democrático El gobierno del pueblo Para el pueblo Suponen el referente Más humano Y cercano Y son los que realmente Están ahí Cuando se les necesita Como estudiantes Queremos instar A la Consejería de Educación Universidades Cultura Y Deporte Del gobierno de Canarias Para que los centros educativos Continúen creciendo En la educación Por el desarrollo Y conocimiento De nuestras emociones Por la igualdad Por la visibilización Del papel de la mujer En los currículos Y por la educación Afectiva sexual Por último En este día Junto a la Federación Canaria De municipios Queremos recordar Y hacer un reconocimiento Público A las mujeres asesinadas En su memoria Nos comprometemos A seguir esforzándonos Porque no se repita Queremos recordar También a las supervivientes Y resilientes De las distintas Violencias machistas Pero sobre todo Queremos que nuestras Instituciones políticas No las olviden Que no se descuiden Acciones de protección Hacia las mujeres Y tampoco medidas políticas Que ayuden a salvar Los obstáculos Que impiden la igualdad Entre mujeres y hombres La igualdad está en el fondo Sin embargo Ese fondo No es un lugar alejado Profundo U oscuro La igualdad entre mujeres Y hombres Está en el fondo De nuestras mentes y corazones Forma parte De las emociones positivas Que nos llaman a tratarnos Hombres y mujeres Desde la admiración Desde el respeto mutuo Desde la escucha Desde la confianza En que ante todo Somos personas capaces E iguales Queremos que la FECAM Y otras instituciones Constribuyan a construir Una sociedad En la que las mujeres De todas las edades Y condiciones Nos sintamos libres Y seguras Para que podamos Ilusionarnos Con que un día No muy lejano El 25 de noviembre Día Internacional Contra la Violencia De Género Se convierta En una fecha histórica Que recuerda Los logros alcanzados Sin tener que volver A lamentar más La muerte de mujeres Por razones De violencia machista Pues por fin Esa tilibre lacra Se había erradicado Necesitamos de todos Y todas Para lograr Un no real Y rotundo A la violencia machista Desde hoy Por y para nuestro mañana ¡Gracias! El sexting No es saludable Más vale Prevenir Que compartir No compartas Construyamos redes libres De violencia machista ¡Gracias!